David Beckham ha decidido irse a la playa y disfrutar del mar junto a sus hijos Brooklyn, Romeo y Cruz, mientras Victoria se queda en casa cuidando de la recién nacida Harper 7. David Beckham y Victoria tienen una casita en Malibú, donde han estado tomando clases particulares de surf. En las imágenes podemos ver a padre e hijos disfrutar de las olas.